Corazón Pues de nada te sirve implorarle que vuelva Brega a buscar olvido, no te mueras de amor Brega a buscar olvido, no te mueras de amor Yo también le rogaba, le imploraba cariño Fueron muchas las veces que por ella lloré Cuántas veces dormido, a gritos la he llamado Solitario he quedado desde que ella se fue Solitario he quedado desde que ella se fue Ya comprendes amigo, por qué apuro estas copas Es que así la recuerdo y vive más en mí Con licor no se olvida, sirve pa' recordarla Es mi único consuelo desde que la perdí Es mi único consuelo desde que la perdí Yo también le rogaba, le imploraba cariño Fueron muchas las veces que por ella lloré Cuántas veces dormido, a gritos la he llamado Solitario he quedado desde que ella se fue Solitario he quedado desde que ella se fue